Campana sobre campana Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Precios, manteca y vino Belén, campanas de Belén De los ángeles tocan ¿Qué es lo que más me traes? Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a esta ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén De los ángeles tocan ¿Qué es lo que más me traes? Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Precios, manteca y vino Belén, campanas de Belén De los ángeles tocan ¿Qué es lo que más me traes? Campana sobre campana Y sobre campana dos Asomate a esta ventana Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan ¿Qué es lo que más me traes? Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Precios, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan ¿Qué es lo que más me traes? Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan ¿Qué es lo que más me traes? Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan ¿Qué es lo que más me traes? Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Noche de paz Angelica, Sacra Luz, Celestial, de la estrella que sobrevele a los hombres la luz y a su bien. Ya nació el Redentor, nuestro consuelo y amor. Noche de paz Angelica Tibia Luz Del cumbrar de la ruta elegida por Dios. ¿Dónde van los pastores en voz de Jesús Redentor? Nuestro consuelo y amor. Noche de paz Angelica Con piedad Ritual Celebramos la noche feliz En que Dios hizo al mundo venir A Jesús Redentor Nuestro consuelo y amor.